Grupo Cero Televisión Bienvenidos un día más a Psicoanálisis a la Carta Con nosotras la doctora Pilar Rojas Martínez, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero y como ustedes saben, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y en reumatología Y Elena Trujillo, psicóloga y psicoanalista de Grupo Cero Y estamos aquí de nuevo, y qué terrible, qué terrible, qué terrible Porque en verano las parejas hierven, hierven y están que trinan ¿Y por qué se...? Pues no es una cosa de la estación, creo que no Y no es de pasión, no es de pasión A lo mejor es porque pasan más tiempo juntos, ¿no? Debe ser, debe ser y normalmente siempre es una época que en los medios de comunicación se habla de las separaciones, de las crisis de pareja Y justamente porque es un periodo en el que se pasan más tiempo juntos y se evidencian más ese distanciamiento Sí, ese distanciamiento como pareja y también en relación con los hijos, ¿no? Porque los niños ya dejan de ir al colegio y entonces es una fuente más de... ¡Qué coñazo! Perdón, que eso no se dice No, 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 por favor Entonces yo creo que es una cuestión sin más de eso También es como una... porque el verano también es como una parada para mucha gente, ¿no? Es como si se pararan a reflexionar, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? Y a veces surgen problemas, claro Amor, amor, catástrofe Un poema de Pedro Salinas Amor, amor, catástrofe ¡Qué hundimiento del mundo! Un gran horror a techos Quiebra columnas, tiempos Los reemplaza por cielos intemporales Andas, ando Por entre escombros de estíos y de inviernos derrumbados Se extinguen las normas y los pesos Toda hacia atrás la vida se va quitando siglos Frenética de encima Desteje Galopando su curso lento antes Se desvive de ansia De borrarse la historia De no ser más que el puro anhelo de empezarse otra vez El futuro se llama ayer Ayer oculto, secretísimo Que se nos olvidó Y hay que reconquistar Con la sangre y el alma Detrás de aquellos otros ayeres conocidos ¡Qué pasión, ¿no? Claro, el amor es Para unos Es una catástrofe Por no saber hacer ese trabajo de amar Hombre, digo Que ya todos Dijeron El amor es la fuente De mayor placer y mayor sufrimiento No sé quién Disgusto No sé quién lo dijo exactamente Pero sí Freud Freud lo dice Sí Es una de las fuentes mayores Pero no sé si lo toma Bueno, da igual Freud lo dice evidentemente Pero claro También es la idea de amor Que tenemos Y eso también Esa idea de Pareja De complemento De la media naranja Que se dice Y que el otro tiene que ser igual que yo Y tiene que Todo su interés Tiene que estar en mí Pensar así el amor Pues te hace sufrir inevitablemente Claro, aquí como en el poema Querer ser lo que fuimos ayer Nos lleva al hundimiento Porque eso no se puede recuperar Claro, es que cada día es diferente Y hay que hacerlo diferente Y construirlo Y trabajar Es un trabajo también Trabajo en el sentido de Ocuparse de la relación Ocuparse del otro Pero ocuparse no es estar pendiente De lo que hace Lo que no hace Y vigilándolo Sino pensarlo como Un ser independiente Entonces también eso es importante Recordé un poema de menaza Donde ella le Digamos que le recrimina a él De que me enseñaste a amar A escribir A gozar A un montón de cosas Bueno, eso sería el amor En realidad Pero fíjate que ella lo vive Como una recriminación ¿Y ahora qué? Claro Puede acontecer En el amor de pareja O en otros amores En otras relaciones Que te permiten Sumar A aprender otras cosas Pero que también Te comprometen A tener que seguir trabajando Para que esas otras cosas Otros deseos Otras relaciones existan Y es interesante Porque hay como un cliché Que sin darnos cuenta Que de forma inconsciente Cuando se establece La relación de pareja Y se va formalizando Y se van De alguna manera Fortificando Se repite Y se repite Como un modelo familiar Como un modelo Un poco hermético Al exterior Pero que también Acaba asfixiando A esos miembros De la pareja Esas personas Que ya no sienten La libertad Que antes sentían El deseo Que antes sentían Y que de alguna manera Lo que Se había abierto Como el amor Y deseo En un momento determinado Ahora es como Un rollo En el sentido De que No se ve La libertad Claro Porque yo creo Que eso también Está en relación Con esa idea De complementaridad Y he encontrado Lo que me complementa Ya no quiero nada más Es cierto Que hay muchas ocasiones En las que Las parejas Dejan de tener Las relaciones Que se dedican Únicamente A esa relación De pareja Y abandonan El resto De relaciones Que tienen De amistad Ahí puede ser Una manera De pensar La relación Que ni siquiera Uno sabe Que la piensa Así Evidentemente O también Hay una cuestión De celos De exclusividad Nadie más Que yo Va a estar A tu lado Nadie más Que yo Se va a relacionar Contigo Esa idea Claro Se repite Como un modelo De amor Muy infantil Que además Es inconsciente Como si tuviera Ese modelo En nosotros Que le exigía Eso mismo A su primera figura De amor Es decir La relación Del niño Con la madre Era súper simbiótica Claro Es que eran uno Claro Y luego En la pareja Uno quiere comerse Al otro También Sí Sí Esa cosa Sí Comerse al otro También Claro Los dos vamos A ser iguales Entonces al final Claro Uno se come al otro Y uno deja de hacer Las cosas que le gustan Las cosas que Recordé una película De Julia Roberts Novia a la fuga Que sí No digo porque me acordé de ella Porque ella decía Yo siempre Cuando estoy en pareja O cuando tengo novio Hago lo que el otro hace Entonces ponía el ejemplo De Mi novio desayunaba huevos fritos A mí no me gustan huevos fritos Pero terminé desayunando huevos fritos Que era De chiste Pero para mostrar eso De que al final Uno va renunciando A su propio deseo Lo que pasa Que claro Si uno renuncia A su propio deseo Luego Va a estar en juego La venganza Es muy interesante Porque Estos espacios Que nosotros compartimos Con ustedes Son muy vistos Muy seguidos Por mujeres Es decir Que la mujer En este tiempo Está atenta Y está demandando cambios Y son precisamente Ellas Las que más padecen Ese sometimiento A la pareja Y ese abandono Que es involuntario Que va pasando con el tiempo Y no se da cuenta Pero que te acaba convirtiendo En una madre de tu marido En la organizadora de la casa Pero que ha dejado atrás Esas relaciones amistosas Que tanto bien te hacían Esas inquietudes Que tanto bien te hacían Ese cuidado del propio cuerpo Además es muy llamativo Como a ciertas edades Las mujeres Pasan a ser una señora Y se abandonan Y ya no importa Si tienen kilos de más o no Como ya tengo a mi marido Y claro Luego Llegan a la consulta Y llegan De alguna manera Desmoralizadas Si lo puedo decir así O destruidas En ese narcisismo O esa necesidad De satisfacer Sus propios deseos Sí Lo que pasa Que también habría que pensar Porque dices Sometidas ¿No? Lo que pasa Que el sometimiento A veces No depende De la exigencia De la pareja Sino de la idea Que uno tiene De cómo tienen que ser La idea no consciente ¿No? Sino que lo vemos Por los actos que hacen ¿No? Son La manera de pensar Que tiene la relación Entonces Pues sí Ya se tiene que Digamos que Primero Lo que tú decías No me ocupo de mí Porque ¿Para qué me voy a ocupar De mí? ¿No? Si ya tengo pareja Y además A mi marido Le gusta La rellenita Por ejemplo Por los hijos ¿No? Es como Porque tengo que hacer ¿No? Esa cosa Que además Socialmente Incluso está ¿No? Muy bien Aceptada Hacer todo Por los hijos Abandonar Toda tu vida Por tu Familia Por tu Mujer Por tu marido Si no eres tachada De una mujer egoísta Porque también La mujer tiene un estrés De que todo Lo tengo que llevar Sobre los hombros Como si estuviera mal visto Decir ¿No? Ocúpate tú Sí Claro Es una cosa De ocúpate tú O nos ocupamos Entre los dos ¿No? Pero sí Socialmente Está así establecido ¿No? Porque en la mujer Se juega esa cuestión De madre Y mujer ¿No? Siempre está ese dilema En juego Y entonces Pues en muchas ocasiones Gana la parte de madre ¿No? Por ejemplo decías Se convierte en la madre De De Su marido ¿No? O de su pareja Bueno Claro Pero Es que Ya no es su pareja Es su hijo ¿No? Entonces Eso trae Dificultades Porque Si es tu Marido Pues ya O sea Si es tu hijo Son parejas Que a lo mejor Tienen pocas relaciones Sexuales O no la tienen Ninguna O ya ¿No? Digo Que claro Porque una pareja No solamente es el amor Son muchas cosas Las que hay en juego En una pareja ¿No? Está toda la cuestión Del amor Está toda la cuestión Del sexo Está toda la cuestión De los proyectos Y los compromisos Porque también ¿No? Se trata de tener Un proyecto De vida Común Común No quiere decir Que todo sea ¿No? Es un proyecto ¿No? Que hemos trabajado Entre los dos Y que vamos a trabajar Por él Entre los dos ¿No? No solamente ¿No? Ahora recordé Una paciente Que una paciente Que justo el marido Ahora Se jubila Y quiere que se jubile Ella Y ella no quiere jubilarse ¿No? Mira yo quiero Sigue trabajando A mí me gusta Mi trabajo ¿No? ¿Ves? Esas cosas ¿No? Y para ella Le resulta conflictivo ¿No? Por ejemplo Decirle Mira no Yo no quiero Jubilarme Todavía me quedan Unos años De vida activa Y quiero seguir Haciendo cosas ¿No? Pero uno a veces Se queda sin palabras O no sabe Cómo decirlo Porque cuando La terapia de pareja Es uno de los Servicios Que ofrecemos Los psicoanalistas Y además Tenemos Una demanda importante Porque evidentemente Hay muchas parejas Con dificultades Para eso Para amar Para gozar Y para hablar Es decir Se va cediendo Ese papel De la palabra Tan importante Y luego Esa persona Con la que vives Pues te cuesta Decirle lo que piensas O manifestar O también Sostenerte En esas palabras Que tienes Claro Fíjate La importancia Del psicoanalista ¿No? Porque Es la importancia Del tercero ¿No? Es que Porque decíamos Son Como la madre Y el niño Ponías tú el ejemplo Pero es que La madre y el niño El bebecito Son uno No están separados Entonces a veces Pasa también Esa cuestión Y hay que separarse Y hay que separarse Hay que separarse Porque forma parte Del crecimiento Del niño Y porque es bueno Para la madre También ¿No? Pensar al niño Como un ser Independiente De ella ¿No? Y entonces El psicoanalista Y en esa separación Interviene el tercero El padre ¿No? Pues claro También ¿No? El psicoanalista Hace de tercero ¿No? Se para Y adentro De entrada A esos dos Que son unos Y siendo cada uno Diferente ¿No? Pues podemos Empezar a conversar A conversar Y a convivir Eso Desde las primeras Entrevistas Con el psicoanalista Las parejas Manifiestan Un bienestar Muy importante Porque Introduce ya Un orden Diferente Y un espacio Para que cada uno Puede hablar Dentro de ese pacto De respeto Y claro Eso ya es La posibilidad De construir A veces Las personas dicen Bueno Y vamos seguro A solucionar Los problemas Que tenemos Pues ya veremos ¿Cómo va a ser seguro Nada? A veces hay personas Que no quieren Seguir juntas Claro Es que eso Es importante ¿No? Las parejas Que deciden Ir a una terapia De pareja A veces dicen ¿Pero esto Que me asegura? Pues asegura Que vamos a trabajar Para ver Qué es lo que quieren Porque a veces Lo que no pueden Es separarse ¿No? Veamos que A veces uno Ha decidido Que no quiere Continuar Con esa pareja Pero no sabe Cómo hacerlo Ni siquiera Se da cuenta De que quiere Separarse Y necesita Un tiempo Pues eso Un tercero Es que Vaya trabajando Esas cuestiones Y ahí Hay parejas Que deciden Bueno Pues que nos separamos Es que Claro El psicoanalista No hace nada Diferente ¿No? Trabaja para El ¿No? O interpreta El deseo Que hay en juego Entonces El deseo Puede ser Seguir unidos Hacemos el esfuerzo O el esfuerzo En el sentido Venimos aquí Porque queremos El trabajo No el esfuerzo No Si le hice mal ¿No? Venimos aquí Porque queremos Construirse Queremos seguir Juntos Y entonces Pues perfecto Pero hay otros Que digamos Que eso es Lo que aparentemente Quieren Pero en realidad Lo que quieren Es separarse Bueno Pues se pueden separar De una manera Civilizada Pero es interesante Porque Si Si uno no Continúa Durante un tiempo Ese proceso De De cambio Personal La terapia Uno encuentra Otra pareja En general Vuelve a reproducir El mismo modelo Porque Claro Si no aprendemos A construir Esa vida Esa tolerancia Esa diferencia Pues al final Nos dejamos llevar Por ese modelo De los celos De la envidia O antes cuando hablábamos Yo pensaba A veces es como Si uno Lleva su coche Su vida ¿No? Su vehículo Y la otra Pareja Se te sube Y es tu pasajero Pero No está viviendo Su vida Es tu pasajero Por tanto Es una persona Dependiente Que no se sabe Que si en el momento Que tú decidas Apartarte Esa persona No tiene vida Y pasa En muchos casos Traigo Un fragmento De una de las cartas Del libro Cartas a mi mujer De Miguel Oscar Menaza Que son Ejercicios maravillosos Para ver como Un hombre Puede amar a una mujer Dice Nunca nos poníamos De acuerdo En el precio De las cosas Para mí Las cosas Siempre eran baratas Estar al lado tuyo Para mí Hacía Poco Todo precio Fuimos de tal manera Libres Que ahora eres una mujer Que está cerca de mí Aunque estemos lejos Eres un verdadero invento Una mujer que está ahí Aunque no esté Una mujer que me permite Estar allí Cuando en realidad Estoy aquí Un verdadero invento Y no sé Quién inventó El amor Entre nosotros Pero no nos importa Y nos creemos Demasiado Lo hacemos El amor Lo hacemos Y cuando no lo hacemos Hacemos otras verdades Fabricamos otros sueños Que los de la especie Esos días que nos levantamos Enamorados de los puentes De las vías férreas De las autopistas De todo aquello Que separa a los amantes Para que luego Se vuelvan a encontrar En otros caminos Otras ciudades Otros amantes Yo y vos, querida Hemos participado En esa historia Universal del amor En siglos venideros Cuando se hable del amor Se hablará de nuestro amor Eso quiero decirte Cuando te digo Que te amo Claro Esa es Construir Una relación En la que Cada uno de ellos Además Tiene una vida Porque es una cosa Es la vida en pareja Y luego La vida de cada uno Que tiene sus inquietudes Sus relaciones Su trabajo Sus anhelos Sus deseos Y luego la vida en común Que es diferente Claro Pero fíjate Que esto Estamos juntos Y separados E igual Esa cosa Ahí no existen Digamos Que los celos Lo que pasa Que los celos Están Incluso Digamos Que en esta sociedad Nuestra Parece que es Un signo de amor No No solamente Para las mujeres Para los hombres Si no siente Si no siente celos Es que No me quiere Entonces Bueno Lo que pasa Que uno tiene que saber Los celos Son cosa de una Tiene que ver O de uno Tiene que ver Con su deseo Bueno y lo peor Doctora Entonces ¿Qué hace con eso? Y además Es que los celos No son los que te acuestes Con otro hombre O con otra mujer Es que te diviertas Con otra persona Es que tengas un proyecto Con otra persona Es decir Que se extiende A muchos contextos Por tanto Te restringe Cuando Impriman esos celos En la pareja Restringe El crecimiento Es que Está en relación A la idea De posesión Tú eres mía O eres mío Porque Sí que es cierto Que en los últimos años Como se está hablando Mucho de toda esta cuestión Del género Y del maltrato Hacia la mujer Se habla de los hombres Pero también le pasa A las mujeres Tú eres mío Y entonces No te puedo relacionar Con nadie más Y si te relacionas Con alguien más O tienes algún proyecto En el que yo No soy protagonista Pues entonces ya Pero claro Tiene que pensar uno Porque no se trata De no sentir celos Uno en un momento determinado Puede sentir celos Lo que pasa Que qué hace con eso Porque primero Reconocer Que hay un deseo Está en juego En la persona Que siente celos Y luego Que es una cosa suya A ver cómo se la banca Esa cuestión Y no tiene que recriminarle Al otro Ni limitarle al otro La vida No, que ya no se puede presumir Que es celoso Y además tampoco Es una excusa Los celos son una enfermedad Una herida Y no se puede ir Con las heridas al aire Hay que ir a curárselo Esa herida Porque como bien dices Los celos Es un sentimiento Que denota la existencia De deseos Que puede ser un ingrediente Que he usado En ciertas circunstancias Genera esa chispa Que luego hace Que bueno Que con la persona amada Pues surja esa pasión Pero que pueden generar Y además Muchos de ustedes Lo pueden corroborar Un infierno En esa convivencia Esa limitación De no salgo Porque entonces Me pone mala cara No hago tal cosa Claro al final Te limitas Y pasa como en esas películas O lo mía O muchas otras tantas Donde la mujer Queda totalmente Generalmente la mujer Pero digamos Tomándolo como ejemplo Cuando uno queda Anulado por el otro Anulado por ese Sentimiento infantil Y que además Que es neurótico Que no es real Porque como dice la doctora Es un sentimiento De posesión Una forma de amar Posesiva Pero el amor No puede ser poseer A nadie Porque nadie Se puede poseer Claro Nadie se puede poseer Y además No solamente es que El otro puede quedar Anulado Y eso a lo mejor Se ve mucho En algunas mujeres Pero también lo que Conlleva es que Si yo celo mucho Pues mi pareja Finalmente me termina Engañando Engañando En el sentido De me oculta Que es un círculo vicioso Porque me oculta Yo me entero Que me oculta Que ha quedado Con los amigos Y te va distanciando más Claro Se va agrandando Toda la cuestión Entonces yo creo que Son cosas que Como tú bien has dicho Son una enfermedad Los celos Los celos actuados Entonces Digo que Eso hay que tratarlo Tenemos un propacio En la televisión Grupo Cero Que son los talleres De psicoanálisis Para la vida cotidiana Con nuestras compañeras Macalena Salamanca Y Virginia Valdominos Y hace unos días Habían dado Uno de esos talleres Que lo pueden ver En la televisión Y en el canal de Youtube Que precisamente Era cómo recuperar el deseo Se puede recuperar el deseo Porque hay muchas Parejas o personas Que nos dicen Que yo ya No siento lo que sentía antes Estoy como muerto No me apetece nada Y nuestras compañeras Se explicaban Como evidentemente Realizando un trabajo El deseo Se puede recuperar Porque no se perdió Se puso en otra cosa En otra cosa Evidentemente Se pone en otra cosa Eso que decíamos Antes que el amor Hay que trabajarlo Porque si no Se pone en otra cosa Pues ya mi pareja No es mi pareja Sino Es mi hijo Por ejemplo Ya Tengo hijos Y abandono a la pareja Que eso es muy frecuente Digamos que son Hay muchas parejas Que hasta que tienen hijos Tienen una relación De pareja Bastante buena Pero en el momento Pero en el momento Que tienen hijos Ya todos son los hijos Se olvidan De la relación de pareja No la cuidan No tienen ninguna actividad Como pareja Las únicas actividades Que tienen Son como padres Por ejemplo Entonces claro Al final ya Pues uno Digamos que Se termina Por Acostumbrar Ya es que esto Es el papá O es la mamá Y no es la pareja En ningún momento Entonces también Uno tiene que Darse cuenta De que está bien Que uno se tiene que ocupar De los hijos Que tienen que ser papá Y que tienen que ser mamá Pero Además Además Están como hombre Están como hombre Y como mujer Que son las Las cuestiones Importantes Claro que está prohibido Y por la vida Así que al fin y al cabo Somos una especie animal Las especies animales Tú sabes muy bien Cuando llega Tu proceso de maduración Te tienes que ir del nido Y tienes que constituir Tu propia familia Y Es decir que Amar Al otro Como si fuera mi papá O mi mamá Es muy egoísta Es muy infantil Muy enfermo Y no para Sino simplemente Para darnos cuenta Que tenemos que seguir Trabajando para crecer Que si tenemos síntomas De Eso que decimos De celos De intolerancia Dificultad para desear Que simplemente Hay que hacer un trabajo Para poner en funcionamiento Esos mecanismos De una forma diferente Que tenemos los instrumentos Y que todo se puede conseguir Afortunadamente Que tenemos los medios Claro Una cosa que se ve mucho En las consultas De psicoanálisis Es cuando llega una pareja Y hablan Porque mi familia Porque tu familia Que hay una cosa De narcisismo De las pequeñas diferencias Uno su familia Es la mejor Pero claro Cuando son parejas La familia son ellos Todo bien Porque lo otro Es la familia De sus padres Pero todavía No han abandonado Esa primera familia Y siguen pensando Que su familia Es aquella No Familia Es tu pareja Y si tienes hijos Tu pareja Y tus hijos Lo que te estás perdiendo Si tienes el mundo Ahí por delante Entonces Seguir las indicaciones De la doctora Y dejar que nazca Esa nueva familia Claro Nos parece interesante Es como un nuevo continente Por descubrir Todo nuevo No hay que tener miedo Porque son cosas humanas Las que vais a producir Y además Hablando Se entiende la gente Sí Hablando se entiende la gente Pero claro Hay que aprender a hablar Exacto Que también es algo Que enseñé en psicoanálisis Aprender a hablar Primero No solamente Es que modificar Cosas en uno Sino que Uno también Aprende a hablar Sí Porque la familia Uno aprende a hablar En ese entorno Y de una manera determinada Pero estamos diciendo Que estamos en un mundo De diferencias Y todos somos diferentes Por tanto El modelo que yo traigo No lo puedo aplicar A alguien Que es diferente Y con el que tengo Una relación diferente Sí A veces dices Aprendió a hablar Ni siquiera Porque como era el niño A tu niño Cállate Que no sabes nada O sea que ni siquiera Le dejaban hablar Entonces aprendió A no hablar A no ponerle palabras A no decir frases A sentirlo A actuarlo todo En vez de ponerle palabras Lo actúa Pero claro Eso conlleva también Grandes dificultades La diferencia entre ponerle palabras O cuando le pone palabras Ya es del orden De el grito De la discusión De el estallido Hay pacientes Que O hay personas Que dicen Yo es que no digo nada Y cuando digo exploto Bueno Pues tienes que aprender A manejar ¿No? Tienes que cambiar Porque no es tanto De aprender No es una cosa De conducta ¿No? Sino que tienes que Cambiar esa manera De actuar ¿No? Y no esperar A que las cosas El barreño Se desborde Para poder hablar De las cosas Que le pasan a uno Y el lugar Donde se habla Es el psicoanálisis Personal Decido Estas vacaciones No vamos a dejar Que la crisis Estrope el verano Vamos a comenzar La terapia de pareja Y vamos a irnos De vacaciones Con alegría Por supuesto O sea que Les estamos esperando Al teléfono 917581940 Pueden llamar Si desean consultar Con algún psicoanalista De la escuela Grupo 0 Consultar su caso Ver como le podemos Orientar Estamos a su disposición Y os recordamos El correo electrónico De psicoanálisis a la carta Que está a vuestra disposición Psicoanalisis a la carta Arroba gmail.com Estamos esperando Vuestras consultas Y sugerencias Si yo para Terminar Quizá decir Que si a uno No le gustan Las cosas Que le rodean Las puede cambiar O las puede sufrir Es una decisión No me gusta Lo de sufrir Pero es una decisión Gracias doctora Por el consejo Que a veces Se piden demasiados consejos Y ya con el Fundamental Es suficiente Ahora cada uno Tiene que poner en marcha Ese viaje Ese viaje Que nadie puede hacer por uno La experiencia De los demás No sirve Uno tiene que producir Su propia experiencia Así que Hasta la próxima Gracias 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 por ver el video.